¡Suscríbete! 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 Veamos que la parte desglás salta entonces. Nunca acud義. Superb companion, contigo, impresión. ¡Tú� incendiost Observen! Tú actien como si hticomas en spider de verdad. Déjameief, te elјcoolet ¡Gracias! ¡Vaya, vaya compán! Fijaos en lo que se ha transformado. A ver qué poderosa eres sin tu magia. Cuidado. Dos golpes y nos movemos. Recordad, no tenemos magia. Eso es. Pero si podemos hacerle un parry, como se dice. Una cobertura en el momento justo. Ahí está. Ahí ya tiene que haber este parry. Cuidado, ¿eh? Que no podemos recuperar vitalidad en este combate hasta que no tengamos la magia. Eso es. Cuidado. Ahí está. Demuéstrame que estás preparado. Perfecto. Vamos a arrancarte el brazo, ¿qué te parece? Vale. Parece que no. Van lo que está haciendo es problemiéndonos a prueba, ¿eh? Dice, no puedes contrarrestar energía luminosa con energía luminosa. Mira, mira, mira. Usa tu magia, sabe a venir. No. Vamos a recuperar un poco de magia. A ver. Ahí está. Vale. Ahí te estaba cubriendo, condenado. Venga. Cuidado. El nátigo ese que lleva pan. Eso es. Venga. 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 Bien, bien, bien. Bien. Perfecto. Vale. 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 Ya veis como funciona este combate. Según Pache ponga un color, nosotros tenemos que invertirlo. A ver, quieto, quieto. Toma, 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 lagas. Cuidado, cuidado. Eso es, vamos. Ahí tenías que haber hecho una buena cobertura, ahí. Se ha recuperado, por lo que veo. Vale. He fallado en el Quick Time que había. Ahí. Bien. 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 Vamos, atácame. Cuidado. Evita, evita, evita eso. Eso es. Vale. Vamos. Vamos. Ahí está. Esta vez no te vas a escapar, chaval. No. 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 Gracias por ver el video. Bueno, bueno. Entrado al cementerio. El guerrero de plata. 6600. No sé qué hacer. Si gastarlos aquí directamente. En el seguismo explosivo o esperarnos a luz definitiva. Que es la técnica... Pues eso. Venga, vamos a comprar esta. Sí. Y se nos ha tenido que desbloquear la última. Sí, efectivamente. Nueva habilidad. Que es oscuridad definitiva. Que es la versión con magia roja. Más tocha que hay. R1 mantenido. Y ahí lo veis. ¿Vale? 25.000. ¿Vale? Luz definitiva. Oscuridad definitiva. Bueno. Continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno. Como habéis visto ahí... Nos ha dicho Zobek que el señor de los muertos es el más poderoso de todos los señores de las sombras. El tercero. Genial. No he llegado. Pues mira que he hecho un salto largo, ¿eh? Y no llegamos así, ¿eh? Vamos a ver. Ahora. Salta rápido. Bien. Espacio. Que esta zona es peligrosa, ¿eh? Eso. Vale. Venga. Lo bueno es que por aquí no hay enemigos. O sí. Es una especie de zombis, ¿no? Muy raros. A ver. Mira. A ver si les hacen algo de ganas. Mira. Me muero de huracán la nueva ficha de enemigo. ¡Zombi! Vale. Vale. Vamos a tener un poco de magia de oscuridad también. Vale. Parece que por ahí podemos continuar, ¿no? Y por aquí. Ajá. Allí hay un soldado. Uh. El salto tiene que ser guapo, ¿eh? ¿Qué tenemos que hacer? Uf. He caído al foso. Ah, bueno. Podemos caer. Vale. No hay problema. Eso es. Salen más. Pues esto más. Eso es. Vale. Parece que aquí nos hemos abastecido bien, ¿eh? Si me saliera un cristalito, genial, ¿eh? Vale, a ver. Por ahí puedo subir. Sí. Vale. Nuestro amigo está ahí arriba, ¿no? Por lo que veo. Claro, es que no llegaba con un único salto, ¿eh? Es que tela, el saltito, ¿eh? Tela. Vale. Tienes que tener alguna gema buena, ¿eh? Una roja o una verde. Pues una azul. Vale. Tengo que darle, por cierto, un repaso a los niveles ya completados. Eh... Por ahí puedo subir, ¿no? Sí. Los niveles ya completados para conseguir las mejoras, ¿vale? Lo haré fuera de cámara para no volver a repetir todo otra vez. Pero vamos a ir consiguiendo mejoras, sobre todo para agua vendita, que nos hace falta. Urgente. Vale. Continuamos por aquí. Descuélgate, Gabriel. A ver. Salta. Cuidado que esto se viene abajo. Pasa rápido. Eso es. Pasa y no mires atrás, ¿eh? Vale. Ahora. Parece que aquí podemos descolgarnos, ¿no? A ver. Ahí. Es que es una especie de desfiladero en un cañón o algo así, ¿eh? Mira. Tengo una fuente, pero prácticamente voy lleno. Es una torre, ¿no? O sea, que esto es la tierra de los muertos, ¿eh? Bueno, voy a recuperar lo poquito que me queda. Vale. Vale. Aquí hay que hacer un pedazo de salto doble y agarrarse a aquel punto azul que hay allí. Espectacular, chicos. Espectacular. Venga, vamos. Vale. Le he dado para que se agarrara, pero no se agarra el condenado. Venga, repitamos el salto. A ver. Coge el carrerilla. Condenado. Si le he dado para que te agarres. A ver. Al final me lleva de vida, pero me está saliendo cara, ¿eh? El salto, ¿eh? ¿Por qué cojones no te agarras? Creo que es porque no salto lo suficientemente bien. Vamos a repetirlo. Ah, pues mira, al final no me ha hecho ni falta ni agarrarme. Pero, ¿puedo descolgarme? Sí. Debería, ¿no? No, ahora no me sale. A ver. Caer no me deja. Y allí he visto... No sé si os habéis fijado. A la izquierda había... Vaya, chupacabras. A la izquierda había un caballero caído. Sin vergüenza. Vale. Reliquias y poderes. Muy bien. Bueno, si no te importa... A ver qué es por aquí. Vale, tiene pinta que donde se ha colocado nuestro amigo chupacabras hay que colocar cristales. ¿Vale? Vamos a ver si aquí nos dice algo. Sí, efectivamente. Se trata de un puzzle. Bueno, un puzzle. Llamémoslo así. Por fin. Me llevó días de trabajo prepararlo, pero he acabado encontrando una forma de cerrar las tres cerraduras de la extraña jaula gigante. Era tan sencillo y tan solo necesitaba un cristal de poder para suministrar energía a las llaves. Ahora necesito la ayuda del resto de caballeros para atraer a la criatura y conseguir encerrarla. Pues solo de esa manera podemos abandonar este maldito cementerio infernal. Vale. Bueno, vamos a ir por partes. Primero... A ver, aquí a la izquierda. A ver qué vemos. Por aquí que he visto un caballero. No sé si era ese. Yo creo que sí. Una gema verde o roja. Venga, verde. Solo nos falta una para que nos aumente un poquito. Humeante, dice. Ja, ja, ja. Vale. A ver. Salud. Ya la tenemos al máximo. Vale. Necesitas un cristal de poder para activar el mecanismo. Vale. Este mecanismo... A ver, ¿se puede? No, no me voy a dejar. A ver si por aquí hubiera algo. Voy a dar un... Condenado, eh. Encima está con cachondeos, eh. Vale, veo algún zombi por ahí. Por aquí puedo pasar bien, ¿no? Condenado chupacabra. Mira, ahí están los cristales. Coge el cristal. Vale. Ah, mira. Podemos golpearlo. Vale. Vale. Aquí hay otro caballero. Gema verde. Genial. Te quemas, dice. Vale. Vale. Amigo Lucas. Vale, espérate un momento. Eso hay que... Eso hay que ponerle un rayo o algo así. Vale. Vamos a ver. ¿Qué pasa si coloco el cristal? Ajá. Vale. Eso es. Ajá. Lanzo un rayo, ¿vale? Vale. A ver. Eh... Lanzo un rayo, pero con este rayo no puedo hacer nada. Necesito un reflejo, una refracción. A no ser que... A ver... Espérate. Allí. Ese es el punto. A ver, ¿tú qué haces? Pintamonas. Fuera. Vamos a mover este de aquí. Eso es. Correcto. Y ahora para acá. Tiene que darte el rayo. Caliente, caliente, dice. Jejeje. Venga. Vale. El problema es que el rayo llega hasta ahí. Ja, 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 ja. Vale. A ver que traerlo hasta aquí. Y desde aquí lanzar el rayo, yo creo. Vale. Muévete para allá. No, espérate. Ahí. A ver si la puedo mover. Es que si le doy un golpe, solo me deja ponerlo aquí. Pues ahí se ha quedado. Necesito el cristal. Vale. Voy a pasar de los zombies estos porque no me aportan nada. Fuera, 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 fuera. Venga. Cojo esto, que es el cristal. Vamos a alimentar por otro lado. Por ahí no puedo pasar, ¿no? Vale. Tengo que dar la vuelta. Vamos a alimentar por este otro lado. A ver qué pasa si lo coloco aquí. Ja, ja, para mí. Vale. Eh... Mira, ahí hay otro caballero, por cierto. Ahí. Espera un momento, a ver. A ver. Ahí es que parece que le da. Ahí. Ese es su punto. Vale. Para mí no. Vale. Vale. Sí, porque si lanzo el rayo... Es posible que por aquí haya algún cristal más. Voy a minar, a ver. Porque si lo coloco ahí, el rayo... Bueno, el rayo le da... Recto, eh. Vamos a ver. Espera un segundo. Voy a mirar eso. Pesados son, eh, los zombies. Ahí está. Vale. Hay que colocarlos ahí, en el núcleo ese. A ver. A la jaula. Ahí. Ya hemos metido. Vale. Una desactivada. A por el resto de cerraduras. A por el resto de cerraduras. Vale. Necesito... El cristal. Vamos a ver. El cristal lo he colocado antes aquí. Con lo cual, cogemos... Y vamos a colocarlo... Aquí. Este mecanismo está roto. Vaya, hombre. A ver, por aquí no hay ningún mecanismo, ¿no? Aquí tampoco. Pues... 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 A ver este. Vale. Lo que pasa, que claro. Ahí no llega. Ahí no llega. Con lo cual... A ver. Espera un momento. Vamos a quitar estos dos de mi. Que lo moleste. Vale. Eh... Vamos a girar, a ver. Ahí. Es ahí. Vale. El rayo está... ¿Lo veis? Lo has encontrado. Bien. Y ahora desde aquí... Espérate. Ahí está. Vale. Solamente falta una cerradura. Y va a ser... Creo que desde este mismo... Eso es. A ver. De puñetas. Vale. 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 La cerradura que nos falta... Esa ya estaba. Esa ya está. La que nos falta tiene que venirle el rayo por aquí. Vale. Desde este punto creo yo. Vale. ¡Ja, ja! Para mí. A ver, a ver. No. Esa ya estaba. Esa ya la hice. Dale quieto, hombre. Nos falta... Un sitio donde colocar. Vale. Eso está. ¡Ja, ja! Para mí. Aquí nos va a decir que el mecanismo está roto. A ver si no lo podemos llevar, pero ya. Es mejor hacer esto. A ver. Ahí lo vamos a colocar. Vale, ya lo tengo. Ahora es solamente hacer que rebote el rayo y lo tenemos. Qué pesados son los zombies. En medio, siempre, fuera. Vale. No, al revés. Ahí. Vale, y ahora aquí giramos para que entre a través del hueco de la pared. De la pared, ¿no? Ahí está. Bueno, pues el chubacabras, ya le hemos jodido su jaula. Ven para acá que voy a echar cuentas contigo, sin vergüenza. Vale, pues lo he resuelto. Y el cristal, ¿dónde lo he colocado? Que no me acuerdo. A ver. A ver si puedo cogerlo y llevármelo conmigo. No, no lo tengo. Aquí no está, de luego. Vale. Vale. Era... Era, era, era aquí. Eso es. Y al paso que estoy, me curo... No, una miguina que me faltaba. Y así tengo un cristal. Genial. Vale. Vale. Por aquí. Aquí no veo ningún... Sí, aquí... Aquí veo un montón de enemigos. A ver, ¿qué es eso? Eso es. Mira, voy a aprovechar ahora para coger... A ver, ¿qué le hice? Mucho zombi veo ya por aquí, eh. Golpea algún con tu puño para hacerlo sonar. Ah, vale, vale. Eso es. Bien. Vamos a cargar magia. Aquí hay que meter fuerte, eh. Quietos, quietos. Eso es. Bueno, ¿qué pasa con vosotros? Es que salgo en un huevo, eh. Eso es. Aguanta, aguanta, aguanta. Da igual que nos den. Así, entrarías. Vale. A ver. Espérate. No dejan de salir, eh. Vamos a tirar. Eso es. A ver. Hay que golpear... Ahí. Dos. Hay que golpear largos con la magia roja activada, eh. Vamos a ir para acá. Vamos a ir para acá. Voy a echar cuenta de que muestras. Aquí. Aquí hay muchos enemigos. Eso es. Vale. Vamos a rellenarlos. Un pelín que nos falta. Ya está. Ya está. Eso es. Ya vamos bien. Perfectos. Bueno. Antes de irme... Voy a llenarme. Eso es. Marja roja. Casi. Venga. Así me vale. Continuemos. Bueno. Hemos cogido esta vez todas las gemas. Genial. Habilidades. Nada. Continuamos. Horno crematorio. Fuelled by the very flames of Hell itself, the crematory oven is where the gravedigger does his ghastly work. A powerful demon whose mighty shovel can cleave a man in two with one stroke. The gravedigger will rip the very soul from Gabriel, given half the chance. Yet, I sense that our hero is more than a match for this creature. 大 Dieu. Entenderly. ¿Puift among the generals? No, no. No. No tot craziness. Entendida. letter una vez en Crisis. Gest. vale vamos a acabar con este rápidamente antes de que se suba el ataúd vamos, que ya tienes que caer condenado ahora iremos a echar cueltas con el internador que es ese tipejo que habéis visto ahí ha hecho salir estos bichos raros vamos a eliminar vale, genial, no mal da tiempo que tienen que salir muchos vamos a eliminar como andamos de agua en mitad eso es voy a instaurar un poquito de vitalidad vamos, sale, salir a ver, que tenemos otro vamos a pasar vaya, se ha espabilado este ya no se puede espabilar vamos, dale o sea, cae de ahí vale ya no hay más ataúdres vale, ya no hay más ataúdres vale, ya no hay más ataúdres vale, ya no hay más ataúdres esquivao macho eso es puñeteros son esto de los ataúdes venga, sácalo afuera vale ajá, ahí nos espera nuestro amigo el enterrador, ¿no? no tengo nada de agua en mitad pero tengo un cristal que se lo voy a comer pero dobladito dobladito aquí parece que no hay nada más no vale pues recargamos un poquito de magia bien y venga un poquito de energía hasta arriba y ahora a tope de magia con la temporal y todo a tope, a tope hasta arriba hasta que no nos entre nada más de magia venga por cierto tengo un pergamino está indicando ah, de monstruos imagino que será el enterrador ¿no? sí, el enterrador ahí lo veis que es vulnerable al cristal es lo único le hacéis las dagas de fuego un pelín y el agua bendita un pelín pero vamos ahora le damos caña es lo único a bueno vamos a ver que tenemos aquí cuidado que le salen las notas cuando golpea al suelo ahí está vamos a darle un poquito con la magia azul eso eso es ahí parece que esto le entra mejor tengo un cristal venga vamos vamos a echarlo bueno ya porque lo hemos metido con cristal no no estás gritando se está gritando a ver eso es aguanta y quítale la lanza no la lanza no es una pala vamos a por él Gabriel a por él vale muy bien se ha recuperado vale vale vamos a darle eso de todo no ese no me lo puedo cubrir espérate esta vez vamos a hacer otra cosa a ver que es esto que hay aquí si si que se está abriendo la puerta de lo que parece ser una especie de horno te va a encantar te va a encantar lo que te voy a hacer muy lento quieto quieto vamos vamos a por él Gabriel le tienes ten cuidado que te cae chaval a 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 bueno el enterrador es historia lo malo es que nos ha dejado tirados aquí en lo más profundo del horno vale y aquí caerse ya sabéis lo que puede pasar así que vamos a ir despacio con buena letra midiendo muy bien los saltos eso es vale a la vuelta muy bien vamos bien perfecto sube a ver muy bien venga para arriba perfecto muy bien muy bien vale vale no sé si puedo continuar por ahí no solo lo que puedo hacer es saltar ahí eso es vale vale nos agachamos fijaos la vuelta que queda para salir del horno eh vale parece que no podemos subir no subir no a ver sí sí podemos subir allí está el punto de agarre lo veis para arriba arriba para arriba para arriba perfecto se nos ha escapado una gema mágica y creo recordar creo recordar que la gema mágica se coge cuando nos tira el enterrador al horno cuando vamos subiendo hay una ruta alternativa justo cuando empezamos la escalada me parece que está ahí bueno 5800 no puedo comprar nada así que nada más bueno amigos pues hasta aquí el capítulo de hoy estamos en la tierra de los muertos empezamos ya el capítulo 11 vale abismo del nigromante algo me dice que estamos muy muy cerca de enfrentarnos al tercero de los señores de de las sombras del señor de los nigromantes lo vamos a dejar aquí continuamos el próximo día como siempre digo agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos viendo mis vídeos yo os mando un saludo ya sabéis nos seguimos viendo por el canal cuidaos